Saliendo temprano Si, tomándote una parada Pero también haciendo una parada bien No hay que ir matándose tampoco Dieciocho son una hora Si, si, si Osea En dos horas tenés que llegar a La Plata Dos y media, tres Descansás, estirás Y volvés a sofrir Si, si, si Volvés por el lado del tren Está igual Y lo que se puede hacer primero Es ir en En tren y volver en bici Viste, volver, viste Hacerlo en dos partes, viste Primero, la idea es esa Como ir y después, bueno, viste, volver Viste, osea, vamos en tren y después Volvemos a casa, viste El pedalear para volver Esa la podemos hacer, viste Si, vos hiciste 40 capital Ir y vuelta, claro Y un poquito menos, si, si Ir y vuelta en dos horas Y como te sentiste No, vean, nada, no sentí nada Podía haber hecho Ir y vuelta, de vuelta, viste Si, si, si Es mucho, es mucho Pero ya está, ya era una vez que Una vez que pedaleaste, Pablo Ya está, no estás ahí Mirá, ya vamos casi la mitad Ya, la mitad Viste, si, pero bueno, viste Seguimos acá planeando Con Pablo, que vamos a hacer Cuando, donde, como Así que todavía Vamos a seguir planeando un poquito más Y seguro podemos hacer eso que decíamos Vamos a la plata en tren Y nos volvemos en bicicleta Por algún caminito No, no, que fijarnos Que camino nos conviene Pero seguramente que es Centenario, ¿no? Debe ser Centenario Sí, 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 Centenario Y después salís Centenario Y después salís Centenario para al lado de la Varela Para no cruzar el barrio de la Pesta Claro, exacto Acá mostrando un poquito el camino Vamos a ver 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 Ahora estamos yendo por Avenida La Plata Como verán Hay bastante neblina Ahí se ven en las luces como Como el viento lleva la cantidad de agua En el aire Y aclararás que con una playera lo hacés ¿Sabés? Sí, es cierto El caminito que estamos haciendo Con una playera Lo hacemos Porque no estamos yendo muy rápido Es dar una vuelta De unos 17, más o menos, kilómetros Y así que Con una playera se puede hacer tranquilamente Una playera o cualquier tipo de bici En realidad cualquier tipo de bici No chiquita, obvio Tiene que ser Road 26 como mínimo Bueno, una Road 20 como hace el Sabón Emiliano ¿Qué hace? La Lissandro hace con la 20 hace 8 Claro, que se va hasta allá, claro Sí, sí, sí Hace el zumbo a Don Bosco A Don Bosco, exacto Sí, sí, sí Bueno, Lissan ahí ya va descubriendo también la bicicleta La va descubriendo bien Bueno, igual esa bici anda muy bien Sí, es una bici Es una 20 Es una 20 tuneada, es así, sí Claro, es una Road 20 con cambios Y... Y esas son las plegables Que andan muy, muy bien esas bicis Así que Con esas también se puede venir Perfectamente De hecho, es una bici excelente Creo que le dieron un regalazo De los mejores, eh Con eso, yo le decía Que la mamá sumó varios puntos ahí Con ese regalado, eh La verdad que sí Sumó varios puntos ahí Pero es una bicicleta muy, muy buena Y para lo que es Y la plata que salió Es un... Un regalo Un regalo Esa bici costó, en su momento, 20 mil pesos Y uno la ve y la calidad Y el material con el que está hecho Las soldaduras, el cuadro, el diseño Lo tiene todo esa bici, eh Lo tiene todo Por... Por... Por 20 mil pesos fue un regalo Hoy una bici... Estás hablando de 50 Sí, esa misma bici por lo menos Sí, sí, sí Así que bueno, acá vamos pasando por Carrefour Vamos acá, lo vemos a Pablo Después de meses que no estaba pedaleando Tiraron un poco las piernas Tiraron un poco los gemelos Pisá la punta y bajá los talones Al revés Ahí es Es para tirar gemelos Bueno Un poquito para mostrar Después subiré Después lo subo a YouTube Así lo podés ver ahí Bueno Sé que están invitados Miren allá se ve en el fondo La neblina y el... Y el viento que hay Ahora fuimos todos con viento en contra, eh Y ahora estamos volviendo todo viento a favor Se nota la diferencia un montón, eh Costó un poquito Y ahora ya viene liviana la bici Tenemos una leve bajada Y... Viento a favor hasta Rodolfo López Que después doblamos y creo que todavía seguimos con viento a favor En Rodolfo López Llegamos Hay que tratar de respetar Las leyes de tránsito Ya que... Somos parte del tránsito No vamos en moto En auto Pero... Somos parte del tránsito A través del rodable Así que... Tenemos que seguir Las leyes Porque si no podemos provocar un accidente Tranquilamente Estamos llegando... A uno del lugar que más me gusta de Quilmes El sindicato del plástico Sinceramente me encanta ese lugar El otro día me vine a vacunar acá Por consejo de Pablo y funcionó Porque había ido a otro lado Y... Allá en el otro lado No me dieron bolillas No, no tenés documento Andá, bolita en paz ¿Sabés cuál? Y... Y... Y acá vinieron Me atendieron Re bien Acá está el sindicato del plástico Sinceramente un lugar... Lindísimo, eh Filetas Salón de fiestas Un parque enorme Genial Atrás un estacionamiento Genial Las filetas Sí, las filetas bárbaras Está muy bien Bueno, se ve que hubo un paisajista O algo así también Trabajando acá Que no lo hicieron así A la marchanta Se ve que le pusieron pilas Y quedó muy, muy bien La marcha de tenis y de siete Ah, mirá No vi esa parte Vine a una fiesta A un casamiento De una sobrina Que lo hicimos en un balcón Así que imagínense el tamaño Vamos a ver acá Sí, vamos a la derecha Y cuál izquierda Porque no va a poder Paramos ahí en la esquina Paramos ahí en la esquina Frena, eh Bueno Esto fue un pedacito Del camino Para Pablo López Que no se anima Que no se anima Vamos a ver si lo animamos con esto